Luis Antonio de Villena viene a hablarnos hoy de un libro cuyo título ya es bastante llamativo La utilidad de lo inútil, lo firma Nuccio Ordine y de él ha dicho Fernando Sabater si no te importa leo lo que escribe el filósofo Don Ostiarra en la portada de este libro que algunos impenitentes agradecemos a Nuccio Ordine su manifiesto La utilidad de lo inútil en el que repasa las opiniones de filósofos y escritores sobre la importancia de seguir tutelando en escuelas y universidades ese afán de saber y de indagar sin objetivo inmediato práctico en el que tradicionalmente se ha basado la dignita sominis que es un poco el núcleo, la esencia de este librito del que vienes a hablarnos El libro lo hizo este profesor italiano Nuccio Ordine, profesor de Nápoles precisamente ante el hecho del que estaba viendo lo que está ocurriendo en muchas partes del mundo pero especialmente en Europa de que en las universidades, sobre todo en las universidades donde importa más se esté prescindiendo de los saberes humanísticos, tradicionales porque aparentemente no sirven para nada Para hacer dinero Y se les diga a los alumnos que lo que tienen es que hacer dinero y que por tanto ir a carreras o a estudios que tienen una utilidad inmediata Inmediata, práctica inmediata Por ejemplo, se dice pues un ingeniero de caminos, pues hace caminos y puentes aunque no sepa más, pero ahí ya se estropea porque si no sabe más tampoco sabría hacer caminos y puentes Ahora, ¿para qué sirve estudiar historia del arte? Pues para nada, para nada Bueno, esa idea, esa idea del no sirve para nada Pues destruye toda la civilización occidental que se ha basado precisamente en estudiar lo que aquí se diría, lo que aquí llama ordine, lo inútil Pero lo inútil es precisamente lo humano Es decir, lo inútil, eso llamado inútil entre comillas es lo que hace que una persona crezca por dentro Es decir, tenga conocimientos, tenga experiencia, tenga saberes que le permiten crecer como individuo hombre Puede ser libre porque se puede oponer al discurso del otro Es decir, todo lo que tradicionalmente ha transmitido la cultura del libro y como dijeron el propio Einstein o el propio Oppenheimer grandes físicos nucleares al final que eran humanistas ellos dijeron que cuando un científico se pone a investigar algo no busca nada en particular busca conocer, busca saber igual que hace un historiador y a lo mejor a veces se encuentra con cosas que tienen después una utilidad si bien esa utilidad a veces es buena y a veces es mala como dijo el propio Oppenheimer y el propio Einstein cuando se utilizaron sus estudios sobre los átomos para fabricar la bomba atómica Einstein dijo, ese no era el sentido de nuestra busca nosotros buscábamos otra historia y los hombres incultos lo han llevado mal y lo han llevado tan mal que si lo utilizan igual de mal acabarán con la humanidad entonces realmente eso es lo que está haciendo mucho orden en la utilidad de lo inútil dar una especie de grito de alerta en favor de las humanidades de lo que se llamaba Estudia Humanitatis es decir, precisamente diciendo que la utilidad de lo inútil ha sido el marchamo de toda la cultura y ahí en eso pues él va repasando lo que dijeron muchísima gente desde la antigüedad hasta el mundo contemporáneo pero hay incluso textos que por lo antiguo nos pueden llamar la atención por ejemplo cuando el cardenal Besarion, que era un gran humanista que tenía para la época una importantísima biblioteca y al final se lo deja, deja toda su biblioteca al dux de Venecia estamos hablando de finales del siglo XV me voy a permitir leerlo claro, lo ponemos ya como punto final para hablar de este libro le dice algo que serviría para hoy le dice así los libros contienen las palabras de los sabios los ejemplos de los antiguos las costumbres, las leyes y la religión viven, discurren, hablan con nosotros nos enseñan, aleccionan y consuelan hacen que nos sean presentes poniéndonoslas ante los ojos cosas remotísimas de nuestra memoria tan grande es su dignidad, su majestad en definitiva su santidad que si no existieran los libros seríamos todos rudos e ignorantes sin ningún recuerdo del pasado sin ningún ejemplo no tendríamos ningún conocimiento de las cosas humanas y divinas la misma urna que acoge los cuerpos cancelaría también la memoria de los hombres pero me parece impensible que eso escrito en el siglo XV fines del siglo XV sea una historia válida hoy mismo desde luego La utilidad de lo inútil de Nuccio Ordine editado por Acantilado Luis Antonio de Villena, gracias encantado hasta la próxima hasta la próxima